...todo en relación a las infecciones en osteoporosis. Todas las gestantes pueden ser susceptibles de una infección y así como la gestante también puede ser afectada el efecto. Entonces, todo tipo de infecciones, infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones pincóticas y que afectan a las gestantes y que pueden afectar y producir anomalías congénitas en los perros. Hay un gran grupo de enfermedades infecciosas que se agrupan con la sigla de TORCH. Entonces, esto... Vamos a ir desarrollando. La toxoplasmosis. Ya la toxoplasmosis es muy conocida por ustedes. Saben que es una enfermedad parasitaria. Es un protosuario, ¿no? Un protosuario que busca infección. Es un protosuario intracelular. Suyo huésped definitivo es el gato, ¿no? Y el huésped intermediario es el hombre. Entonces, en el hombre se produce, pues, la infección aguda y, pues, vitamina crónica reactivada. Felizmente, la gran mayoría de la población de mujeres que han tenido ya contacto con gatos ya han tenido la infección, ya han creado anticuerpos. Entonces, estos pacientes que ya tienen anticuerpos, es muy baja la posibilidad de que hagan infección durante el embarazo. Pero aquellos pacientes que nunca han tenido contacto con gatos ni tienen anticuerpos, estos son los que pueden desarrollar una infección aguda durante el embarazo. Y también las que han tenido alguna infección, puede reactivarse esta infección. Y también causar infección en el recién nacido. Pero, en estos casos de las infecciones reactivadas, generalmente, el efecto es menor, mucho menor. Entonces, ¿cómo es la vía de transmisión? Como sabían, la vía de transmisión es la vía oral. En las gestantes, la manipulación de carnes o que las carnes no están muy bien cocidas. Ahí están los quistes, que son liberados. También a manipular espectros, ¿no? Ahí, pacientes que tienen gatos y manipulan espectros de gatos, son también contaminantes. Así también, ¿no? Los que tienen huertos, plantas, etcétera. Entonces, a través de esto, se hacen contacto con la vía oral. Y la transmisión al feto es por vía hematómica, ¿no? Entonces, esto, el feto puede ser afectado a través de la placenta inicialmente que es infectada y luego se disemina ese feto. Entonces, lo importante acá es saber que las gestantes que tienen una prima infección durante el embarazo, va a haber un 30, 50% de que el feto sea afectado. Esto, y entonces es alto, ¿no? Es alto en realidad. Entonces, esto, cuanto más temprana sea la infección, o sea, en edades que estacionarse en el primer trimestre, es mucho más virulenta. O sea, afecta más. La ventaja es que es menos frecuente, ¿no? Un 10 a 15% se afectan en el primer trimestre. Y en el tercer trimestre hasta un 60%. Como el cuadro clínico, generalmente, muchas veces pasa a ser desapercibido, puede ser subclínico, ¿no? Pero, típicamente, es un cuadro de una gestante que viene o manifiesta fiebre, malestar general, mialgia, cefalea, se encuentran adenopatías, puede haber un eritema maculopulmonar, puede haber corioretinitis, patomegalia, ¿no? Entonces, como una infección viral común. Entonces, esto, si tenemos una gestante con estas características, entonces, habría que pedirle exámenes para confirmar nuestra sospecha de diagnóstico, ¿no? Lo ideal sería que a todas las gestantes le hicieran la detección de IgG para torsoplasma, ¿no? Entonces, y si es positivo, no habría problema, ¿no? Pero esto, cuando se hace costo-beneficio, no es muy práctico. Pero sí, por ejemplo, la Sociedad Ginecostética Americana, el ACO, recomienda que a todas las pacientes con VIH positivo, le docen IgG en la madre, previo al embarazo, ¿no? Ustedes saben, cuando hay una infección aguda, lo que se produce es la presencia de IgM, ¿no? Nos hablan de infección reciente. El problema es que en estos casos la IgM a veces se eleva y permanece elevada durante un buen tiempo. Entonces, esto, ¿cómo confirmamos, no? Nuestro diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos una sospecha, y si tenemos IgG y IgM al positivo, entonces esperamos un tiempo y le tomamos nuevamente muestra de IgG. Y procesamos al mismo tiempo esas dos muestras. Y si vemos que en ese lapso de tiempo ha habido un incremento de IgG, entonces ya estaremos confirmando la infección. Entonces, títulos santos, como es mayor de uno en 512, existen muchas probabilidades de que haya infección. Con títulos de uno en 256, ya se observan muchos efectos afectados, ¿no? Pero definitivamente con un título mayor es mucho más la posibilidad. También esto, como dan una serie de manifestaciones en que uno puede detectar esta metodografía, y queremos confirmar, existe la posibilidad de, por anales de PCR, en el líquido amniótico, pero donde se encuentra parte del DNA viral, y ponemos con 100% de certeza detectar que está afectado por su toxoplasma. Esto antes de las 20 semanas. Como ustedes saben, en otros países hasta las 20 semanas no puede producir la aborto terapéutica, por esta razón. Como dijimos, cuando hay infección por toxoplasma, toxoplasma tempranamente, en el primer trimestre, solo 10% van a presentar toxoplasmosis congénico. También esto, los que nacen, los recién nacidos, infectados, menos del 25% van a tener evidencia de enfermedad clínica. Pero, eso nos puede hacer bajar la guardia, y el problema es que si no le damos tratamiento, o no identificamos, esto más tarde va a producir secuelas irreversibles. Entonces, existen también, dentro de las pruebas serológicas, como ustedes recordarán, otras pruebas de aglutinación átrica, que es lo que más se pide, eficacia en el complemento, hay el reconocimiento de los anticuerpos, la colonización de Sabina y Feldman, hay la hemoglutinación indirecta, la inmunofluorescencia, el PEDELISA, PCR, etcétera, todas estas pruebas. ¿Qué es lo que se produce en el feto? Cuando hay infección fetal, ¿no? Ahí está el preúntico examen, la tetrada del Sabin, ¿qué es lo que encontramos? Típicamente, es la coreoretinitis, hidrocefalia, convulsiones, la circulación intercranial. También hay manifiestiones neurológicas en el recién nacido, apaní, hay apatía, hay letargo, llanto débil, hay daño ocular, como hay microftalmia, cataratas, extravismo, etcétera, ¿no? Y también hay signos, cuando ya estaba generalizada, hay dificultades para alimentación, y pliorrespiratoria, esplice de apnea, hepatosplenomegale, cardiomegale, antipericia, etcétera, una serie de complicaciones de cuando está generalizada y que eso causa la muerte, ¿no? Acá es en ese esquema, para ver nada más, características, que son la convulsión de los hepálicos, de la retinitis, y las calcificaciones, ¿no? Y también las otras características, la hepatosplenomegale, la púrpura, las cataratas, etcétera, ¿no? Esta es una, por decir, una, este, un húmo muy pequeño, que también se desarrolla, ¿no? Esta es otra, cuando hay hidrocefalia, tensión, es el sol que se va hacia abajo. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, en la gestante, cuando uno hace el diagnóstico, se ha visto que el tratamiento, en realidad, lo que mejora son las secuelas, ¿no? O sea, pero, el tratamiento, no es muy, no es muy alentador, ¿no? En la neonatal, con ahí la infección vertical. El tratamiento preventivo es, con la espiramicina, es un medicamento que es difícil conseguir, acá en nuestra medica, pero ese es el esquema, es sugerido, ¿no? Cuando hay una sospecha, ¿no? Cuando tenemos una infección fetal probada, ¿no? Digamos, y sigue adelante la gestación, en el primer trimestre, la espiramicina, en forma continua, y en el segundo y tercer trimestre, usamos la pirimentamida, la espiramicina, y la espiramicina, ¿no? Con un ciclo de tres semanas, se altera, con un ciclo de tres semanas, digamos así, Y también se da suplementos de ácido fólico, en este tratamiento, ¿no? Entonces, otra infección, que es muy, muy letal, muy, causa muchas anomalías, que saben, es la rubiola, ¿no? La rubiola está producida por un rubivirus, RNA, contagio, ya saben que por vía aérea, hay un 50% que están asintomáticos, y esto lo reconoció primero un médico, un oftalmólogo, Greg, en 1942, y asoció la rubiola con las cataratas, ¿no? Puede ser, en el 50% que tienen síntomas, realmente estos pacientes vienen con fiebre, en el dolor de articulaciones, con puntivitis, ¿no? Con puntivitis, y típicamente en las linfodernopatías suboccipital, retroauricular, ¿no? Que luego de unos días, hacen un exantema máculopacular, ¿no? Que empiezan en la cabeza, en la cara, desciende estos miembros, y cuando desaparece también, en el mismo sentido, ¿no? Comienza a desaparecer en la cara, y desaparece, hace la finca o la hora. Claro, lo más importante, ¿cómo evitar es la prevención, no? ¿Cómo se previene vacunando, vacunando a todas las niñas? ¿Cómo se previene? Se previene vacunar en los centros de salud, los sistemas de vacunación, el colegio, la educación a la gente, a las personas, la importancia de la infección, la prevención en los centros de salud, o la prevención, bueno, van a buscar métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de transmisión vertical, no? O sea, porque la rubiola pasa por biomática, y pasa al feto, ¿no? Entonces, cuanto más temprana la edad gestacional, el riesgo es mucho mayor, ¿no? Entre las seis a ocho semanas, el riesgo de transmisión vertical es casi 100%, ¿no? Y el riesgo de afectación, casi el 80%, ¿no? Entre las ocho a doce semanas, el riesgo es de 80%, entre las seis semanas, 45 a 50%. O sea, cuanto más tardía si es en el tercer trimestre, es mucho menor la posibilidad de infección. Entonces, acá, también tiene algunas características, las anomalías, de los niños, como rubiola congénita, ¿no? Hay el síndrome de Gregg. Típicamente, hay microcefalia, sorbera, cataratas, pues, ese ductus, ductus arteriosos, ¿no? Hay algunas anomalías, en cráneo y cárcel, con frecuencia, como en la fontana de la grande, y la micrognatia. A nivel ocular, hay retinopatías, hay glaucoma, hay microcistalmia, ¿no? Cual que necesita el megalovirio. En el sistema nervioso central, también puede haberse encefalitis. A nivel cardiovascular, hay alteraciones de la aorta, hay la arteria pulmonicoplásica, en el abdomen, hay partes planomegalia, testículos no descendidos, en sangre, hay trombocitopenia, anemia, con el traje en el risal. Entonces, el diagnóstico, esto, realmente, podemos hacerlo, cuando, recién nacidos, esto, puedes cultivar la orina, entonces, se puede hacer la retección del virus, y también se puede detectar anticuerpos, en orina. Una cosa importante, es que estos bebés, con rubio lactongénita, ellos eliminan el virus, durante varios meses, y pueden contaminar a otras alas, por eso, esto puede detenerse a estados, contaminan durante tres meses. Entonces, existe la detección, también, de la IgM, específico, contra la orbiola, ¿no? por método de inmunofluorescencia, o el test de la hemoglobinación, no, el test de la hemoglobinación, es el más específico. Entonces, también, cuando sospechamos, de que haya una infección, intraútero, puede ser el diagnóstico prenatal. Esto, a través de, por ausentesis, o la detección del virus serenial, la biopsia de diciembre escorial. Bueno, el manejo, si hay rubio, en el primer trimestre, lo más recomendable, es la introducción del embarazo. Si el recién nacido, nace con rubiola, clínicamente, hay que vigilar estrechamente, se vacuna después del primer año, se da manejo de soporte, y también se puede dar la clama, clama globulina, específica de inmune, ¿no? Y el pronóstico va, va a depender, pues, cuanto más temprano, es peor el pronóstico, cuanto más tardío, es mucho menor. Bueno, acá ven un niño con una catarata, un niño con rubiola congénita, ¿no? En una catarata. Otra de las infecciones, esto, virales, es el citomegalovir. Ustedes deben haber visto, prácticas clínicas, pacientes, al menos de infertilidad, o con abortores recurrentes, que realmente vienen con los resultados, ¿no? De estos exámenes, ¿no? En el caso del citomegalovirus, es un virus, herpes, DNA. Entonces, es la infección periental, más frecuente, ¿no? Dicen que en el 0.5 a 2% de los recién nacidos, hay evidencia de infección fetal. Ese es bien alto, ¿no? Este, también, esto, la gran mayoría de la población, ya tiene anticuerpos, así como el coronavirus, ¿no? Entonces, es un virus de herpes, esos virus no se eliminan, están en forma latente, y hay reinfecciones, ¿no? Entonces, esto, cuando hay una prima infección, por suerte, el 15% de estas gestantes, pueden presentar fiebre, faringitis, linfa de endopatía, y poliartritis, ¿no? Entonces, cuando la, esta infección primaria, que se ve en la gestante, se transmite al feto, en un 40%, se asocia con morbilidad grave. O sea, cuando la infección es primaria, y hasta un 40% de los fetos afectados, tienen morbilidad grave, y esto se puede transmitir, pues, este, si también se transmite, por contacto por olina, por saliva, transmisión sexual, por transfusiones, al feto, por bien matógeno, a través de la placenta, también puede ser, en el canal del parto, puede ser por la lactancia, después en la transfusión, etc. O sea, múltiples mecanismos, entonces, como le decía, como esta es una infección latente, puede haber reactivación periódica, ¿no? A pesar de que hay anticuerpos, morales, porque parece que, la inmunidad mediada por células, es el principal mecanismo de recuperación. Entonces, nosotros cuando hacemos un diagnóstico primaria, ya sea mediante geografía, resonancia, entonces vamos a observar, unas lesiones, como, microcefales, clasificaciones, ventrículos agrandados, destino hiperarcogénico, ¿no? Entonces eso nos hace sospechar, y podemos ser cultivo de líquido amniótico, para detectar, ¿no? La IgM en líquido amniótico, o en sangre, mediante colosíntesis, ¿no? También se puede detectar el ADN viral, pues, PCR, en líquido amniótico, y en sangre fetal. O sea, todos estos exámenes, nosotros vamos a solicitar, a los pacientes, que la ecografía, o la, la resonancia, tiene todo este tipo de anomalías, no para confirmar, ¿no? Entonces, cuando hay una prima infección, en la embarazada, va a transmitir el feto, durante la infección primaria, un 40%, ¿no? De este 40%, este recién nacido, puede nacer, en forma asintomática, en un 85, un 90%, o sea, la gran mayoría, de estos niños afectados, van a estar asintomáticos, y va a haber un 10 a 15%, que van a tener manifestaciones clínicas. Entonces, de estos bebés afectados, con manifestaciones clínicas, van a tener secuelas, un 90%, y sin secuelas, un 10%. Y de los recién nacidos, que no presentan ninguna sintomatología, van a tener, sin secuelas, 5 a 15%, y con secuelas, un 85, un 95%, o sea, siempre hay secuelas, porque la, porque la prima infección. Entonces, cuando hay el síntoma de la óptima, del congénito, 90% de los niños son asintomáticos, las secuelas, o sea, más adelante van a tener estos, y su reglazo psicomotor, ¿no? Que se asocia a complicaciones neurológicas, como microcefalia, sordera, neurocensorea, etc. y cuando está muy afectada, la mortalidad puede llegar al 25%, hay los recién nacidos infectados, que están afectados entre un 5, 18%, pueden presentar el patomegalia, intericia, petequias, el crecimiento, clasificaciones, etc. y en laboratorio, pueden ser con la trombocitopenia, le van a tener las amenazas, y viriluginos, ¿no? Como dice, mortalidad del 25%, y las secuelas, eso es lo más preocupante y trascendente, que es 80-90%, y de los asintomáticos, que son 80-90%, un 10-15% van a poder ir lesiones o secuelas en el primer año de vida. Hay otro virus también que afecta, ¿no? Por decir, el virus de la varicela, este es un zoster virus, DNA virus, esto, la varicela, ustedes saben, es una enfermedad viral, que la gran mayoría de pacientes tienen ya inmunidad, ¿no? El problema es cuando no tienen esta inmunidad, no se vacunan, entonces tienen el riesgo, ¿no? La recurrencia, como saben, de la varicela, es el zoster, ¿no? En el primer trimestre, la varicela puede producir aborto, y puede ser anomalías graves, ¿no? Como hipoplasia, microcefalia, trofe cerebral, cataracta, etc. También es la, hay la varicela perinatal, que se produce cuando la madre está en un periodo de lesiones eructivas, ocurre en cinco días antes del parto, dos días postparto, ¿no? Y hasta un 25% de tus fetos pueden ser, o si no, sí pueden ser afectados, ¿no? En la prevención, aparte, si no se vacunan, las gestantes expuestas, seronegativas, se le puede aglomerar la glomulina, hasta los 96 horas, después del contacto, y la, y las pacientes que tienen un varicela perinatal, también se le puede aglomerar la glomulina, ¿no? El diagnóstico también se hace, por serología, por ser. Otra infección que, ustedes, creo que ya la desarrollan en los seminarios, es la sífilis, ¿no? Pero brevemente vamos a repasar las cosas. Ustedes saben que es una, para ser, un treponema, por ejemplo, un treponema palitín, una espiroqueta, tiene un periodo de incubación, de 3 a 90 días, hay la primaria, secundaria y terciaria, y la primaria es la lesión, ¿no? El chancro duro, no es un chancro limpio, en dolor, que aparece, en los centros dentales, ¿no? Más adelante, se sale la secundaria, después de las 4 a 10 semanas, donde hay, exantemas, lesiones, ya las plantales y palmares, ¿no? Y la terciaria, ya hay manifestaciones, cardiovasculares, son neurológicas, ¿no? Donde se ve, un goma sífilito, etc. Entonces, hay una, el mecanismo de transmisión es vertical, ¿no? A través de la paciente, y también se puede proceder la infección, durante el parto. Entonces, la sífilis prenatal, puede dar, como consecuencia, óbito, ¿no? Infección neonatal, parto prematuro. Realmente, esa sífilis, es muy rara, antes de las 18 semanas, porque esa edad, es que, que ella comía, se hace, ingresa hasta la placenta, ¿no? Antes de las 18 semanas, es muy rara, por eso, cuando vean, un óbito fetal, en segundo trimestre, o, o, alteraciones del FED, en el segundo trimestre, empiezan, en sífilis. Entonces, puede causar, hírox no inmune, donde hay, patomegalia, anemia, tromocitopenia, asitis, típicamente, estas placentas, si tengo, por lo menos de ver, son unas placentas grandes, pálidas. El diagnóstico, es el control prenatal, ¿no? La mente, las pruebas, no te ponen, que es el, el PDRL, el NBR, ¿no? Entonces, si salen positivas, hay que hacer, pues, las pruebas específicas, ¿no? Entonces, si el riesgo es alto, si hay pacientes de riesgo alto, se repite, también todas las pacientes, ¿no? Como ustedes ven, el auge de control prenatal, es al principio, y entre el trimestre, el embarazo, también se hace, para el riesgo, el diagnóstico, puede ser, este, las alteraciones, que se encuentran por ecografía, o puede ser PCR, en un diagnóstico. El tratamiento, es, este, radicar la infección materna, ¿no? Y así evitamos la sífilis congénita. O sea, en la sífilis inicial, o sea, en la sífilis primaria, secundaria, o la sífilis latente, que está en el menor de un año, el tratamiento, como se sabe, es la enfermedad satínica, ¿no? También cuando es mayor de un año, la penicilina penicilina, pese a, durante, tres, cuatro semanas, en caso de neuro sífilis, se usa la penicilina cristalina, en caso de alergia, la penicilina, se usa ampliamente la eritromicina, ¿no? Bueno, este es para ver, no más, hay algunas características, de la, tú respondes avanzada, y la activa insable, ¿no? También los dientes de pulso, entonces, usted ya lo conoce, otra infección, brevemente, vamos a ver el EPEVirus, el EPEV, usted sabe que hay dos tipos, el EPEVirus 1 y el 2, ¿no? El 1, obviamente, es el oro labial, y el 2ndo es el EPEV genital, ¿no? Puede haber combinación de los dos, ¿no? Como sea, en realidad, en el H1, son oro labiales, y 15% genital, ¿no? En el H2, hasta un 15% también, tiene el oro labial. La transmisión puede ser, a través del intrauterino, puede ser perinatal, al momento del parto, o después del parto, ¿no? O sea, el mayor riesgo que ustedes ven es a perinatal, ¿no? En el momento del parto. Entonces, ¿cómo se infecta el feto? Es porque en el cuello del útero, o en la porción inferior del parto genital, está la lesión, estos virus invaden al útero, cuando se rompen membranas, o también cuando atraviesa el feto a través del parto, ¿no? En el F2, en el neonatal, se domina infección y polvo, ¿no? Entonces, en la madre, obviamente, cuando hay una infección, hay un porcentaje que es un tercio, es sintomático, obviamente, son una aparición, pues, típicamente, esas lesiones, como pequeñas ampollas, transparentes, ¿no? Con glutina, un cierto ardor y dolor, o puede asociarse a unos síntomas celulipales, ¿no? Y esto tiene reactivación, ¿no? Pues, periódicamente, ¿no? Y la reactivación, en el mes, tiene menor inflamación viral. Entonces, en el recién nacido, puede haber, está con la menina del herpes, localizado en la boca, hasta un 35%, esto tiene el próstico favorable, pero también puede hacer encefalitis por enfermedad, hasta un 30%, este es más severo, y también puede haber afectación diseminada, con alta mortalidad. El diagnóstico es, la madre o no, la sospecha clínica, puede ser el cultivo del virus, del hígido vesícula, o el PCR, también para diagnosticar. Si estoy sospechando una infección, en la gestación, prenatal, puede ser por su sentencia, la detección de IgMD específica, cuando hay sospecha, ecografía y pacientes con antecedentes de infección, entonces, ahí uno tiene que valorizar los beneficios, ¿no? Para hacer un proceso invasivo. El tratamiento, para la infección primaria, o la infección residivante, es esto, en la actividad, ¿no? Puede ser la ciclovir, o la ciclovir. También, este, podemos dar, para que tienen antecedentes, es, es, en tanto, terapia como la ciclovir, para evitar, que pueden, tener parto normal, ¿no? Con destinulación típica, realmente, ustedes saben, una inducación de parto por cesárea, es la infección activa, ¿no? Ustedes, ¿no? Es infección activa, por lo que hemos visto, de la infección perinatal, que es mejor, que se realiza la cesárea. Bueno, esto, este otro, acá, en este tipo de, infecciones, también hay infecciones, por bacterias, hay otro tipo de, como este, tocojo, hay una polisteria, es una tona, cadena de infecciones, pero he traído, digamos, lo que es más frecuente, porque es un, un dato listado, de infecciones de este tipo. No sé si, si tuvieran alguna pregunta, o alguna aclaración, con lo que hemos hablado. con lo que hemos hablado. Gracias.